¿Cómo se viene llevando esta jornada de vacunación para las personas de cincuenta y cinco cincuenta y nueve años? Buenos días, como podemos observar, nosotros en estos momentos nos encontramos pues acá en el estadio, el proceso de vacunación que se ha iniciado el día de hoy, se está llevando con regularidad de la normalidad, de verdad, ¿No? Dentro de lo que hemos esperado con el proceso que se ha establecido, ¿No? Como podemos observar la afluencia de las personas es normal, no tenemos aglomeración de personas y no estamos invitando por eso a la población que se acerque a vacunar, aprovechando que tenemos la disponibilidad de las brigadas de vacunación acá dentro del centro. Temprano, a partir de las ocho de la mañana, ha habido realmente personas haciendo cola, nosotros contamos, como usted puede ver, con una zona de triaje con cinco enfermeras haciendo el control de funciones vitales. Igual tenemos cinco vacunadoras y eso hace de que la atención o el tiempo de espera sea menor y puedan avanzar rápidamente las colegas tanto en vacunación y solamente este puedan el tiempo de que se demora en hacer atendido el adulto dentro de este proceso sea más corto. Los días de atención que estamos teniendo de esta jornada de vacunación está el día ocho, nueve y diez de julio, ¿No? Del horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Las personas, en todo caso, que se vacunen el día de hoy, que es la primera dosis, ¿La segunda se lo pueden vacunar en otro lugar, digamos, en Lima? Así es, sí se pueden vacunar porque a veces, por ejemplo, estamos en el distrito de Chancay, vivimos por algún motivo de trabajo, por algún motivo familiar, tienen que viajar a otro lugar, se pueden vacunar siempre cuando sea con la vacuna de laboratorio Pfizer. Con la doctora Pfizer. Así es. ¿Cuántas dosis actualmente tienen que inocular en estos tres días? Tenemos que aplicar a tres mil cuatrocientos personas, que es nuestras metas de ese grupo de edad. Tres mil cuatrocientos personas. Así es. Con respecto al vacuna CAR. El vacuna CAR se está implementando también, ¿No? En la parte externa del estadio, en caso de personas que vienen con limitaciones, aunque de verdad es mucho a veces que dijimos, no, pero en esa edad no, sí hay, tenemos personas con algunas limitaciones que están viniendo acompañado del familiar y tenemos un licenciado de enfermería que está verificando que esta persona tenga esas condiciones para ser vacunadas ahí también, ¿No? Las personas que tengan algún tipo de enfermedad, llámese hipertensión, diabetes, ¿Pueden vacunarse? Sí, se pueden vacunar, son personas con con morbilidad, y son el grupo donde deberían de vacunarse más bien, porque son los que están más expuestos a poderse contagiar más rápidamente, a diferencia de una persona normal o sana, ¿No? La invitación, en todo caso, a las personas para que vengan a vacunarse. Se invita a toda la, bueno, se le invita a toda la población de Chancay a acercarse a cualquiera de los tres puntos de vacunación del distrito de Chancay, como les había mencionado, que tenemos el estadio, tenemos el, la institución educativa INE-34 y el Instituto Tecnológico del Puerto, ¿No? ¿Cuáles son los requisitos para venir a vacunarse? Para venirse a vacunar, tienen que venir portando su DNI, su DNI, aparte de eso, que vengan con doble mascarilla y con su protector facial, ¿No? Para poderse, este, vacunar. Nuevamente la invitación a las personas. No, entonces invito a toda la población chancayana que acuda, que confíe, que el hospital de Chancay está brindando vacunas seguras y de calidad. Ok, muchas gracias.